Síguenos en Instagram, arroba, síguenos en Instagram, arroba, que sopa panamá uno. Se nota que no tienes idea que significa el amor. Anda por el mundo corriendo el rumor. Quiere desastrear. Que sopa panamá. Number one on YouTube. Tú no sabes del amor. No digas que sí, porque yo sé muy bien que no. Tú no sabes del amor. En controles, DDJ Dimitris. Tú no sabes del amor. No digas que sí, porque yo sé muy bien que no. Tú no sabes del amor. Pregunté por ti, la respuesta a mí me dio temor. Amor para ti es ropa bonita, lujo y mansiones. Voy a ir de viaje a Cancún de vacaciones. Broncear tu cuerpo y alterar emoción y con tus sonrisas causar sensaciones. Venga acá, padeciste la verdad. El día que te enamores todas las vas a pagar. Cuando alcohol tú ames, si quieres por ti no sientas nada. Entonces me recordarás. Que yo era el que llamaba, canciones mandaba y que nada de eso me sirvió. El que te dedicaba a versos de amor también. Y aún así no me funcionó. Se nota que no tienes idea qué significa el amor. Anda por el mundo corriendo el rumor. No quieres de esas llavitas que rompen corazón y lo te hagas partido en dos. Porque tú no sabes del amor. No digas que así porque yo sé muy bien que yo. Tú no sabes del amor. Pregunté por ti, la respuesta a mí me dio temor. Tú no sabes el amor. A ti, las pones hay que esté bien. Junto a Vique. Lama la patina del club. Dale mami, suéltate el pelo. Quítate el otro. Movimiento, quítate el otro. Pantalón, quítate el otro. Que a mí me pone chompo Como las de al de calle 50 Quita peloto Movimiento, quita peloto Cachetero, quita peloto Que a mí me pone chompo El sol está caliente y está bueno el verano para hacerlo Dale mami, suéltate, el pelo es a mi Quesopal, Panamá Number one on YouTube ¡Suscríbete al canal! Y me regalas tu whatsapp Tú viniste con tu novio pero él no dice nada A las doce te vengo a buscar Espero que tú te montes y no me vayas de sinado Si él no dice na, na, na En la guagua que yo tengo tú te vas a montar Otro toque y la trap Y me dijiste pa' que ahora que te tengo no te voy a soltar Si él no dice na, na, na En la guagua que yo tengo tú te vas a montar Otro toque y la trap Y me dijiste pa' que ahora que te tengo no te voy a soltar Vamos en avenida a la derecha Mami susurrándose pa' ponerte a reloj Y sabes que vamos pa'l push y lo sospechas One way una sola vía y satisfecha Yo solamente esperaré que tú te montes encima Así que mami deja el show que no hay tarima Si él te llama dile que tú estás tonto amiga Que no llegas hoy que llegas al otro día mami Vamos pa'l proceso Vamos pa'l momento del sexo Vamos a quitar luz Este que es un dale carne a esa pues soy yo Yo soy bien de eso Pero tú sabes más de eso Mami dejarte el roque abierto A mí no importa si le ponen lo que tú Pasa el día más tiempo Y que lo va, que lo va a ti A caballo regalado no se le ven los dientes Pero tienes que mantener en tu mente siempre Que no hay que ser eficiente Y que todos los días hay un chacal diferente Ay, este rey de vida Cuando te salga el chacal y el guila Para nada que no te extraña e intriga A caballo regalado no se le ven los dientes Pero tienes que mantener en tu mente siempre Que no hay que ser eficiente Y que todos los días hay un chacal diferente Ay, este rey de vida Cuando te salga el chacal y el guila Para nada que no se extraña e intriga Dicen que papaya maldita es papaya partida Ay, este rey de vida Cuando te salga el chacal y el guila Para nada que no se extraña e intriga Dicen que papaya maldita es papaya partida Me ha tocado ver dos, tres, cuatro manes Que de preso salen, sienten que hay que adorarle Después de haber metido un poco de añale Se sienten más especiales y como rey hay que tratarle Sigue durmiendo de ese lado Que mientras tú metías doce años Todo ha cambiado ¿A qué menospreciabas? Tienes mis mis controlados Del otro que abusabas tiene a siete tirados Te das cuenta y no sabes qué hacer Andas rodando, paniqueo Que hasta te tiemblo en los pies Ya ni siquiera comes bien Contra su puerta y con corazón ¿Qué te va a botar listo? Hola, bebé ¿Tú cómo estás, morena? Te habla el rey Te gustas mucho, morena La página que te pone a rompear Hola, bebé En controles, DJ Dimitris Entrete, me gustas mucho, morena Ella me dice que me gustaría que respete Que no hiciste y que no lo piense ni por un segundo Nena, tú disculpa mi atrevimiento Pero esta noche Esta noche no es normal Va a ser espectacular Me lo dio en un mensaje Subliminal Ella quiere que le meta, que la someta Que le agarre y que le dé un besito en la tenta Jugaremos, subimos y bajamos Taremos en avión Romperemos su camión Sudaremos como lo hacen los caballos Tú te vienes, yo me desmayo Esta noche yo te doy zapallo Ready? Quiebra la, quiebra la, quiebra la, quiebra la, quiebra la, quiebra la, quiebra la cadera Quiebra la, 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 como tú quieras QUÉBRALA 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 QUÉBRALACIÉBRA la cadera El weekend llegó, y la coló者a está peligrosa Todos los caimales con miradas morbosas Vida y al fretta, y una sola cosa Alcohol plena de la motrosa ¿ Que quieren los males? Quieren bomba y pena ¿ Que quieren la Giale? Quieren bomba y pena ¿ Que a Fidel la dijo? Quieren bomba y pena Dale bomba Yujemy biased, está bomba y pena que quieren los males quieren bomba y pena, que quieren la gala quieren bomba y pena, que piden la disco quieren bomba y pena, vale bomba y pena, otra bomba y pena. Ready? Quiebrala, 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 quiebr Chica, pónganse los tacones y un vestidito corto para evitar complicaciones Debajo lobo elemental, un hilo dental y un escote que resalta los melones Banda, arranque los motores, talla sencilla pero fina por el que dirá Señores, palarico, no vamos, que suenen los cajones y que no se le quede el culer ni los patendones Esta noche, pasó una noche loca, tragos en la roca, humo boca a boca Un poco de todo pero nadie se desboca como loco drogadito pero sin la coca Vanamos chandón, nubo y don periñón, VIP, que va lo mío eso aguardiente y ron En mi mesa, cubetazo de cerveza y todo, todo se me sube a la cabeza Esta noche mami, disco y playa, disco y playa, disco y disco y playa Un chilín, la pasamos chilín, debajo del traje nena, pónganse el bikini Esta noche mami, disco y playa, disco y playa, disco y disco, disco y playa Un chilín, la pasamos chilín, debajo del traje nena, pónganse el bikini Listo, pasa pa' arriba hasta la disco, nadie oliendo pelico, pero todo mundo a disco La coma, la tilde, los guiones activajo, hasta los puntos tan de peluca aparecen Dile a tu guay, dile a tu guay, que tú tienes ganas de soltarte Y que no te agarres, porque la noche se presta pa' desbalatarte Suéltate el pelo también, llamo a tu amiguita y que se escape más bien Hoy la noche será tuya, así que quiero preguntarle algo actual a que, yeah Tu talenta pa' irte a dar el piso Tu talenta pa' irte a dar el piso Tu talenta pa' irte a dar el piso Québrate todo y no pidas permiso Tu talenta pa' irte a dar el piso Tu talenta pa' irte a dar el piso Tu talenta pa' irte a dar el piso Y con la tanda, rompe, te rompe Sé que en lo tuyo el movimiento de cadera Quiebre cintura cualquiera etera En la competencia tú estás de primera Tu cuerpo brilla la noche entera Y una tenga pena si en la disco te están viendo La noche es suya, así que sigue rompiendo Este puna ni al sigue lo batiendo Que lo que tú estás gozando, la demás lo están sufriendo Que sube y va, sube y va Venga esta pollita que tú estás bien, friquita Me gusta tu compón y tu sexica, herita, ponte en posicióncita Quesop Quesopa Panamá Número 1 on YouTube Arrebata, quédate la loca y contra la pared www.quesopapanamá.net La página que te pone a rompear Arrebata, quédate la loca y contra la pared En controles, DJ Dimitris Ponteo, ponteo, ponteo Cada vez que veo, tomeneo, me mareo Quedo activado como chata y tiroteo Ratatatata, creo que no parpadeo Bailoteo, quitabu ni bolchiteo Esto es pa' sudarlo y pa' mojarse Baila o que hace Mueve la cadera como si fuera quebrase Bate, bate, bate ese trasero Complace, balatata que más te complace Y ahí, 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 ahí Muevete violento, muévete así Y ahí, 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 ahí Québrate, québrate sexy Para mí, ahora rompelo ahí Dale, toma Enseñalo, enséñalo, enséñale, enséñale, enséñalo Enseñale, enséñale, enséñale, enséñale www.quesopapanama.net Chorcito blanco, mueve pa' cochina Chorcito blanco, mueve pa' cochina Eso es pa' pura, pura, pura y alefina Eso es pa' pura, pura, pura y alefina Chorcito blanco, mueve pa' cochina Chorcito blanco, mueve pa' cochina Eso es pa' pura, pura, pura y alefina Eso es pa' pura, pura, pura y alefina Oye, es por te felicita porque eres bien bonita Siempre estás arregladita En ese chorcito no hay ninguna manchita La piel bien lisa, nadie es falsita No como la otra que estaba curtida No te pongas esa vaina más nunca en tu vida Tú siembrame a clean, en cualquier wing Pareciera que tú sudas mi stolín Chocito blanco, nueve pa' cochina Chocito blanco, nueve pa' cochina Eso es pa' pura, pura, pura y alefina Eso es pa' pura, pura, pura y alefina Chocito blanco, nueve pa' cochina Chocito blanco, nueve pa' cochina Chocito blanco, nueve pa' cochina Sen-sens-sens-sens-sen on Sen-on and never hang on Smoke de get high like a pedestal Heavenly and celestial, extraterrestrial Run me smokin' up this aesthet Gamo Make it like a sexy doll Celebrate it like festival Mix it like a cereal Sue it like material Beater it like chicken, hot and spicy An original arada herb History call the clue A ganja my professional Let's get high in on the Martians A any of the Mark historically First thing me do when the wake up Bone-eye great from the��ol fast ¡Suscríbete! La cucaracha en la calle anda suelta DJ Zay, ¿saben? Me invitaron a una fiesta de cucaracha voladora Todas eran bonitas, bien maquinadoras Una fiesta de cucaracha voladora Calculadora, seductora Me invitaron a una fiesta de cucaracha voladora Todas eran bonitas, bien maquinadoras Una fiesta de cucaracha voladora Calculadora, seductora Ella es una piñata que a todo mundo le pega a toda hora Cucaracha voladora Y no hay flicks que la mates porque es maquinadora Cucaracha voladora Si no le das, el dinero de otro tiempo se enamora Cucaracha voladora Y en el barrio la conocen como la calculadora Cucaracha voladora Me invitaron a una fiesta de cucaracha voladora Todas eran bonitas, bien maquinadoras Una fiesta de cucaracha voladora Calculadora Me invitaron a una fiesta de cucaracha voladora Todas eran bonitas, bien maquinadoras Una fiesta de cucarachas voladora, calculadora, seductora Y el vagón y la chacleta la matan, la que la matan, la fama y la plata Si no le pagas ya se te arreba La felicidad se agacha, te pasa el hacha y tiene a lo mani ahí Cuando ella rompe cadera de cualquier manera y tiene a lo mani ahí Con el pum pum pa' atrás y lo mani ahí Se suelta el pelo y lo mani ahí Sale la cintura y lo mani ahí Se hace la loca y lo mani ahí Quédate como galleta, si no te molesta Déjame tocarte el cucu y también la tinta Déjame meñarte duro para que tú sepas que soy un soldado y siempre tengo mi metra Mami tú estás bien bonita y hueles con más fresa Diente peladita, tú siempre he pintado una tesa Yo sé que te gusta bailar encima de la mesa Vuelvete la caída y dale vuelta a la cabeza Ventecina se agacha, te pasa el hacha y tiene a lo mani ahí Cuando ella rompe cadera de cualquier manera y tiene a lo mani ahí Con el pum pum pa' atrás y lo mani ahí Se suelta el pelo y lo mani ahí Sale la cintura y lo mani ahí Se hace la loca y lo mani ahí Dale! Ey! Muevelo mamita como una diablita Con ese cajetón y esa cinturita Tú pareces una abejita Cuidado que me pica Tú lo bailas piquito Hay muchos que hablen de esos amigos y nunca han disparado Y solamente ven y componen por eso lo llevo aquí ¡Está! ¡Con amplio! ¡Lad of mercy! You see the gun One game you're up Tiene el racamofi 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 Tiene un camión lleno de gun Lo traigo en Nueva York Para defender mi Que Que Sopa Panamá Calidad Sin distorsión Síguenos en Instagram Síguenos en Instagram Arroba Que Sopa Panamá Uno En controles DJ Dimitris ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La persona de ella tiene un gran misterio La persona de ella tiene un gran misterio ¡Suscríbete al canal! 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 A veces pienso... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!